Estas imágenes fueron captadas horas después de la avería eléctrica ocurrida en la planta de Energas, Puerto Escondido, el domingo 21 de mayo. La falla había afectado temporalmente el suministro de gas a la capital y 200 megawatts que generan unidades de la planta de Boca de Jaruco con gas acompañante de producción nacional. Once días después, el centro de control de motores en Puerto Escondido exhibe el avance de la contingencia. Este jueves primero de junio nosotros vamos a incorporar al sistema eléctrico nacional 140 megawatts. Así que hoy al pico vamos a tener 140 megawatts. A partir de tener tres máquinas, tres turbinas de gas en la planta de Boca de Jaruco y ciclo combinado en servicio con 60 megawatts. Para mañana estamos previendo que completemos la carga que teníamos antes de la avería, que son alrededor de 200, 215 megawatts. Ingenieros, especialistas y técnicos cubanos asumieron totalmente la intervención. Expertos canadienses de la compañía Cherrit Internacional certifican la calidad y profesionalidad de los trabajos. En opinión de directivos, estos han sido una proeza tecnológica y sobre todo una respuesta al país. En la planta se han revisado todos los sistemas, algo que no hemos podido hacer por la forma de explotación que teníamos. Y eso nos ha llevado a incluso la avería que sucedió a revisar nuestro sistema para evitar que eso ocurra de nuevo. Todos aquí hemos hecho de todo. Se ha empalmado, se ha lavado cable, se ha evaluado, se ha pintado, se ha agrapado. Nos hemos enfocado en el resultado y el resultado se logra trabajando en todo lo que aparezca. Hemos tenido que ir, como decimos en el algor nuestro, cazando cada señal con un hilo de cable de cada multicable para que coincida en ambos extremos. Al cierre de este reporte, el director general de la Unión Eléctrica, ingeniero Alfredo López Valdés, reconoció la organización, entrega y efectividad de estos trabajos. Alfredo dijo que la integración entre entidades, el número de especialistas en un espacio tan reducido en turnos continuos de 12 horas, permiten restablecer capacidades de generación al sistema eléctrico nacional. Preguntado sobre la situación de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el director general de la Unión Eléctrica señaló que, tras el primer rodaje, ahora se ejecutará un proceso de ajustes y comprobaciones en el sistema de lubricación. Para ello, dijo, es necesario el enfriamiento de la turbina. López Valdés aseguró que la termoeléctrica Matanzera dispone del personal especializado y de los recursos para enfrentar la comprobación y el proceso tecnológico previo a la sincronización. En Puerto Escondido, Mayabeque, Rayler Fuentes, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa. Sistema informativo de la Televisión. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH W, ahora en YouTube.